hola mis amigos como están de cocina y diversión aquí los saluda su servidor como siempre a mis amigos ahora quería hacerles una pregunta les traigo un vídeo para que vean aquí hay una palma que echó una hecho su fruto como podemos decir en realidad no sé qué clase de palma sea la palma pues ya se murió ya dio su fruto pero dejó dejó un racimo muy demasiado grande en realidad no sé cómo se llamará esto pero son como cocos ahí se los dejo para que lo vean y si alguno lo conoce para que le muestre así como pueden ver es ésta está chulada que ven aquí miren llega hasta el suelo son cocos pero el racimo está demasiado grande es una belleza más o menos tiene este racimo como unos seis de seis a ocho meses y están creciendo los coquitos miren en realidad son unos coquitos y están muy verde citos lo que sí ya se secó fue la la palma como pueden ver ya se secó pero tiene un racimo muy elegante se ve la elegancia y está en la mera entrada de la de un una puerta aquí se ve el lujo pues no les voy a mostrar la puerta va por por privacidad pero en realidad estoy sorprendido que ya tiene como unos ya más de seis meses y los coquitos están creciendo y muy bonitos miren miren nomás que hermosura mi gente hagan de cuenta que esta palma nada más tenía una hoja seca que quizás apenas se distingue tiene una hoja seca que cuando empezó a echar el racimo tenía la hoja verde pero ya ya se secó como quien dice esta esta palma si ya echó su su fruto y ya murió como nos pasa a nosotros a veces que nomás dejamos los hijos y pues los morimos pero esta a la vez y como que se le pasó poquito porque en realidad esta tiene demasiados demasiados cocos porque pues cada coquito de estos pues es obviamente pues es un hijo y como pueden ver llega hasta el suelo muy bonito muy hermosa planta si alguien sabe cómo se llama comente no es muy común mirar estas cosas tan hermosas así y así mi gente bonito los dejo con este hermoso vídeo espero lo disfruten que tengan un bonito y excelente día los quiero mucho y hasta la vista con este hermoso